bueno vamos a esperar que nos conectemos más cómo están bien activos cómo está esa energía cómo están preparándose para ese live que tenemos desde casa pero hoy vamos a tener live con sebastián ya atrás ok bienvenidos todos a la cuenta de premios hit creo que hoy vamos a pasar muy bien muy importante a toda la gente que se está conectando que tenga esa buena vibra que siente esa vibra de los premios hit aunque bueno estemos pasando los momentos que estamos pasando y los momentos que estamos viviendo estamos de aquí para alegrarles el corazón para hacerles saber que queremos entretenerlos un rato sacarlos de tantas cosas negativas y ponerlos un rato a vivir una experiencia distinta recuerden que pueden votar todavía por su artista favorito las votaciones están activas ok pueden entrar a los premios hit puntocom y votar por su artista favorito en la renglón de influencia favorito pueden votar por mí se les agradece me encantaría ganarme eso no estaría de más así que muy activo vamos a estar hoy hablando con sebastián ya atrás y la vamos a pasar increíble porque hay mil cosas que le quiero preguntar mil cosas que ustedes mismos me dijeron que le preguntarán y la vamos a estar aquí preguntando todo lo que ustedes dijeron déjenme ver en tan solo minutos a ver si ya ya atrás está por aquí déjame buscar de buscar de buscar de un segundito vamos a ver si ya está en conexión a ver no todavía no todavía no está conectado bueno seguimos nosotros por aquí ok quiero no no la gente dice que no borra el live yo creo que el live se va a quedar quiero saber dónde están las fanáticas de sebastián yatra pongan manitos todas las que se conectaron para ver a yatra pongan manito anaís castro está conectada besos a nadie voy a ir saludando toda la gente que está conectada a ver está conectada carido 14 ana y pisortiz ana chávez 386 lu martínez dios mío pero esto estaba rotado de las princesas de sebastián yatra recuerden que pueden entrar a los premios hit punto con sorry papi esto se me bloquea aquí para ver si me lo puedes bloquear y votar por su artista favorito en cada renglón es demasiado fácil votar las votaciones siguen abiertas así que necesitamos necesitamos que ustedes estén activos votando en todos sus renglones fecha de festival bueno estamos ahorita viviendo esta experiencia como la está viviendo todo el mundo y apenas se sepa si ahora no a fecha o no se estará diciendo muy pendiente de todas las redes de de la cuenta ok voy a revisar a ver si a revisar a ver si ya atrás se me volteó esto disculpen pero bueno no hay nada no hay nada del otro lado sorry me disculpan denme un segundito ya voy a revisar no se desconecten las fans de sebastián yatra es que esto ustedes saben como son los live se quedan un pelo pegado ya para que se conecte con nosotros ok este live lo vamos a hacer relajado ok esta entrevista la vamos a hacer gordo hoy es martes de bendecida ya tradímelo yo soy la persona de la cual soy más fan en la vida me río con todos tus chistes y todas tus locuras gracias papi dios te bendiga monstruo esta cuarentena ya no hayas que hacer o sea estás grabando tiktok debes haber sacado 16 canciones te veo loco te veo que ya no haya ya no ya yo te veo loco ya no sé qué más hacer te la estás disfrutando full con tu familia no sé qué más hacer sí parce gracias a dios aquí ando con mis papás con mis dos hermanos y tratando de escribir bastante de inventarnos diferentes cosas y de estar lo más conectado con todos posible y esa gratividad volando o como normalazo como como llevas el tema de porque uno uno dice nada esta cuarentena me voy a encerrar voy a grabar me voy a volver la bestia y uno se tira en un mueble a revisar el teléfono y cuando levanta la cabeza pasaron 28 horas y uno dice dios mío 28 horas no 28 días estoy poniéndome una agenda todos los días tratando de acostarme más temprano está durmiéndome a las 12 siempre y me despierto tipo 8 8 y media a veces a las 9 mi mamá se me pone brava pero pero sí haciendo ejercicio todas las mañanas eso me ayuda arrancar el día con ejercicio y uno como que ya se conecta para el resto del día para estar activo y productivo y he estado escribiendo y de hecho voy a estar en una sesión más tarde escribiendo y cuadrando unas cosas el viernes también y estoy haciendo miércoles de bendecidas ya atrás hermanos como como estás llevando el tema falta amor junto a ricky martin o sea como como está como está rodando eso ahorita la gente en su casa se lo está disfrutando sí gracias a dios ya lo escuchaste eh no honestamente tienes que escucharlo yo lo voy a escuchar pero ¿sabes qué vi? vi los micros del vi los micros del video brother aquí entre nos sales hermoso primera vez que alguien se para el lado de ricky martin se ve más bello no 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 nunca ¿qué estás haciendo? cuéntanos tus secretos ya atrás no bueno uso una crema todas las noches de hidratación y para las ojeras lo que hago principalmente cerrar mucho los ojos dormir mucho dormí mucho antes del video gimnasio sin parar té verde como eres tú té verde desde la mañana sí 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 no el té verde me representa mira papi no en serio ¿qué sentiste en ese picture brother? está con ricky martin ¿cómo fue su experiencia hermano? una alegría tremenda lo que hicimos ricky es una persona tan increíble y lo que hace en esta canción llena de magia esta canción y es un tema para acompañarnos en estos momentos tan difíciles en serio marquito te recomiendo que apenas terminemos este live vayas y veas el video a oscuras con los con los audífonos aquí puestos full y lo más seguro es que vas a llorar bueno voy a llorar y después voy a escuchar TVT para el apel TVT 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 pero esa sí está esa está pegada bro la sacaron del estadio qué tema eso ahí eso está sonando en todos lados la gente la perrea desde los balcones gracias Yatra nos estamos dando con todo thank you brother parche de hecho a TVT le vamos a sacar un remix en unas semanas y cuánta gente van a meter ahí somos como 25 ahí viene Yatra a cantar el ritmo en tarima el autobús 27 cantantes el travel party el travel party de la canción 47 personas pero mira brother no que te lo digo en serio en estos momentos yo creo que la gente está necesitando mucho del entretenimiento clave por lo menos el trabajo que tú estás haciendo con los likes está magnífico gracias parche ¿por qué no mantienes esa decisión? o sea ¿por qué dijiste? por los niños por los niños por los niños pensando no solo en los niños gracias parche no pensando en los niños y en toda la familia en general porque todos los días los niños escuchan a sus papás hablando del virus de la incertidumbre de la economía no están yendo al colegio están encerrados en la casa se llenan de angustia a veces y es como ayudarlos a que se olviden de eso y que nos mantengamos positivos y entendamos que esto es momentáneo ¿me entiendes? es pasajero esto va a pasar y cuando salgamos de esto va a ser un renacer muy bonito y vamos a ser mejores como personas yo creo que es un momento importante para reflexionar mucho y pensar ¿qué estoy haciendo en mi vida? bien ¿qué no estoy haciendo bien? ¿qué puedo cambiar? ¿qué puedo mejorar yo como persona? ¿cómo puedo dar más amor? porque a veces si nos falta un poco de amor y es ¿cómo podemos dar más? totalmente y a valorar tantas cosas que que Dios nos ha dado tantas bendiciones y y en estos momentos que quizás no las podemos utilizar o no las podemos tener nos nos hace entender que 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 teníamos tantas bendiciones en nuestras vidas que no valorábamos de de la manera en la que se tenían que valorar yo creo que va a ser un gran aprendizaje para todos hermano mira estás nominado en en premio hit a todos ¿cuántos son? hasta como socio te hicieron socio premio hit ¿cuándo son los premios hit? ¿cuándo son? no están están por coordinar el tema de la fecha por todo lo que están pasando pero pero muy pronto lo dirán estás nominado a tres en total voy mejor artista masculino masculino muy bien mil gracias ¡vamos! ok mejor artista andino y mejor artista pop invita a toda la gente gracias a Dios a votar por ti invita porque está lleno de todas tus fans no qué alegría gracias a los premios hit por este honor tan increíble que hemos estado varias veces en los premios hit de hecho mi primer premio de la vida me lo dieron ahí en los premios hit y fue bien emocionante y son experiencias tremendas las que hemos compartido con tantos amigos y colegas allá no se los pueden perder por nada del mundo este año Dios quiera cuando ya se organice la fecha y vayan a votar por mí por Ever Yatra y toda la gente que nos está viendo aquí activos ya todos saben todas las fans tienen que votar ¿qué tienen en los ojos? Yatra aquí ya papi ¿qué tienes? que los tiene bellísimos perdón perdón pero no puede que tienes en la cara Marco que me enamora papi la gente brother si la gente la gente te ve bromeando y dirá wow Yatra si supieran que tú eres así las 24 horas del día brother de verdad yo todo el día estoy jodiendo ¿te acordás del tiktok que hicimos el otro día? no en serio la gente me dice ¿y qué tal Yatra? y le digo brother Yatra tiene nació por lo menos cuatro tornillos a ellos no le vinieron ¿y a vos cuántos? a vos te vinieron a vos cuatro te vinieron mira papi se me ocurre una idea ya que igual estamos en cuarentena y no hay nada que hacer tampoco es que me vas a decir que no porque ahorita voy a no tenemos nada que hacer este mira se me ocurrió algo contame vamos a porque tú tienes una voz cool no te voy a poner aquí a cantar mil canciones pero se me ocurre tú sabes que la gente dice que las canciones de ahora que es muy distinto porque antes porque antes era más bonita y yo siento que tú has recatado mucho el tema de los valores de la buena música pero te la has combinado con la de ahora y la has vuelto a tendencia mundial ¿qué te parece? si volvemos ya te voy a poner aquí yo te voy a poner una canción y tú me la vas a volver una balada ahí ahí sin guitarra ni nada ¿ok? hágale hágale ya va ya va ya va déjame ver porque tengo aquí me encontré un Blackberry que tenía y estoy poniéndolo aquí el Blackberry ok voy escucha sí ya me escucha la letra la gasolina la gasolina ¿te acuerdas de la gasolina? sí, 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 sí ¿cómo se llama la gasolina? mira más o menos ella le gusta la gasolina dale, dale más, más gasolina a ella le encanta la gasolina dale, dale, dale más gasolina zúmbale mambo pa' que mi gata prenda todos los motores de la casa zúmbale mambo pa' que mi gata prenda todos los motores de la casa oh, vale imagínate tú registrala ahí y tírame un 3% papi que yo te di la idea un 10, un 10 papi no puede ser te voy a tirar otra te voy a tirar otra a ver no, mira, mira esta esta sí va a ser un reto ya atrás ok va a ser un retazo voy Gustavo Elis por ahí un abrazo Gustavo Elis ay yo pensé que Gustavo Elis estaba preso no, pero está cool es un amigo estamos bromeando ok, voy no, no, yo me muero por el chacarrón yo nunca había escuchado el chacarrón ¿nunca escuchaste el chacarrón? no, no, no qué buen coro parce parce, por Dios eso es como que te tomaste cuatro botellas de algo y ya no puedes ni hablar y empiezas chacarrón chacarrón voy con una última que tenía anotada aquí ya va, espérate de las que tenía anotada ¿tiene ahí la imagen? de las que ya va no te me vayas ya va ajá esta te va a encantar en balada yo me muero por saber cómo va llevé toda la a ver a ver búscala ahí papi ¿con quién estás haciendo la cuarentena? ¿ah? ¿con quién estás haciendo la cuarentena? bueno estoy haciendo la cuarentena con mi esposa mis bebés mi suegra ha sido duro ¿vos estás casado? sí mi suegra un pana mío que vino de Colombia dos días y el día que se fue le dijeron no hay vuelo se quedó aquí mira voy con esta ya va ya va y tu mujer es con la que hiciste el video el otro día de cuando te dicen que vas a pasar la cuarentena con tu novio eso la cuarentena esa es que al final te terminó matando esa 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 y eso es reflejo de la realidad bueno fíjate que ahí dije día 22 y vamos por el 18 es como una profecía papi esta vamos a ver aquí voy este solar suena más duro por lo menos el coro ¿cómo es que va el coro? ahí va ahí va ok es que me muero me muero por esa embalada si la pillo por la calle dice si la pillo por la disco dice si la pillo por la calle me dirá dime tú que quieres saber de mí yo quiero saber porque la baby baby pum 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 mira si te llego a ver el promocional de Yatra de Navidad y ni siquiera me menciona va a tener un problema porque seguro te sacas un disco Navidad y es el promo Dejaron una pregunta Están vueltos locos Metidos aquí en los premios hit ¿Qué pregunta tienen, chamo? Chamo, usted tiene una pregunta ¿Qué pregunta, Marín? ¿Tú invitas al asiento venezolano? Maldito, maldito ¿Dónde anda el Mickey, brother? Dile a esa mamahuevo que venga para acá Ese te lo enseñó Gustavo Bolí Antes de ir a la cárcel Tres preguntas que No, en serio, hicieron tu club de fans ¿Te molesta dormir con la luz encendida? No Ah, no, sí, sí, sí Sí, yo no duermo con la luz encendida Yo tengo que apagar todo Ok Va otra ¿A qué edad te gustaría tener un primer hijo? ¿Tienes edad pensada o no? El primero lo tuve como a los 20 Pero Qué mentiroso No, por ahí a los Y por ahí me pusiste a dudar Yo dije, Dios mío Sí, 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 sí ¿Vos qué? ¿Estás soltando esa bomba aquí? ¿Dónde está ya Trisca? Por a los 35 Por a los 35 Por a los 10 años ¿35? Sí Bueno, está bien ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo una de Un año y cuatro meses Pero mi esposa cuando me casé Ella venía en combo como McDonald's O sea, traía papita, hamburguesa y refresco Venía en combo O sea, ya tenemos una de siete Que también es como mi hija y la amo y la oro Ah, ok, bacano Que nota Pero ya va Pero vos, ¿cuántos años tenés? Yo cumplí 33, weón Hace poco Ah, ok Estás chiquito todavía Sí, brother Es hermoso Te ves muy lindo ¿Qué te haces en la piel? En lo que terminamos aquí Botox Tonto ¿Quién te hace el Botox? ¿Quién te hace el Botox? Te asocio Nadie Me veo joven Mira Mira Y tengo una luz que me ayuda Deja, bobo Ya, ya, tranquilo Mira, papi Mostro Ajá Tu fan también ¿Cuál Tienen estipulado Sea el primer lugar donde viajen Cuando Dios quiera Y termine la cuarentena? O sea, que más o menos sepan Que puede ser el primer lugar Todo depende Todo depende cuando termine Porque yo Lo primero que tengo que hacer Así Tú tienes una gira, ¿no? Urgente es mi gira por España Que tengo gira en España Dios quiera La podamos hacer Es en junio Y en julio Y después tengo mi gira Por Estados Unidos Con Enrique y Lesias Y Ricky Martin Eso fue increíble Sí, Dios quiera salga muy bien Y se puede hacer también Pero Apenas terminé esto Ir a darle un abrazo A toda la gente Que más quiero Ir a Ir a Reencontrarme Con todos Y Y poderlos saludar Y compartir Más tiempo que nunca Porque Porque una cosa es decir Te quiero Te amo Desde lejos Otra vaina es Ir a mostrarlo en persona Y sentirnos cerca Y acompañarnos Y tomarnos un café Y molestar No, y la costumbre Que tiene uno De darle cariño a la gente De darse un abrazo Y ve que eso Por los momentos Está frenado Está difícil, ¿no? Sí, claro Salir Y tú como figura pública Tener que Justo en estos momentos De repente Decirle a alguien No nos podemos abrazar Como nos abrazamos antes Es muy frustrante Es totalmente frustrante Que alguien te exprese cariño Y tú no se lo puedas devolver Hay momentos bien complejos Bueno, pero De esto vamos a crecer Mientras tú sigas Igual de bello Todo estará bien ¿Ok? Mostro Se me ocurre Una última cosita Cuéntame, parce Mire, yo quiero que el público Vamos a poner Vamos a pasar Nivel Más alto Yo quiero que el público Sí, pero Pero necesito que esto sea Nivel Nivel Nivel, nivel, nivel Va a ser nivel, gordo Como te encanta Mira Vamos a hacer una canción Porque tú estás aquí Bueno, la estás reventando Yo espero Y de verdad Esté atrás tu papá Registrando todo Y no te vayan a robar Todas estas canciones Saliendo aquí Ponga a tu papá a registrar Mira Ahí está mi mamá registrando Que registre Todo lo que tú sueltes Lo van registrando Mira Papi Vamos a hacer Que los seguidores Pongan palabras Una palabra Ok Evítense las groserías Pero pongan una palabra Lo Ya pusieron sexo Bueno, pero no es grosería No es grosería No es grosería Ok Afíname ahí Cuando tú digas voy ¿Dónde está mi guitarra? ¿Dónde está la guitarra? Parce ¿Dónde está la guitarra? Parce Seguro estás grabando Un tita con la guitarra Y la botaste No, pues mi hermano Ya me la estás trayendo Espérame un segundo Gordo Miren Les recuerdo Mientras tanto A toda la gente Que está conectada Tienen que votar Por Sebastián Yatra Ok En los Premium Hit Está como mejor artista Masculino Y mejor artista Femenino En físico Pero masculino En talento Mejor artista andino Y mejor artista pop Vayan ya mismo a votar Gracias Que locura Yo también estoy nominado Como influencer del año Dile a esa gente A tus seguidores Que voten por mí ¿Y quién más está nominado? No te lo voy a decir Porque no me vas a tener fe En que yo gane Solamente No Voten por Marco Que estoy Estoy seguro Que va a ganar Parce Creo que mi hermano Me trabó la guitarra Amén Ok señores Pónganlo Pónganlo Arrancamos Con Con las palabras Ok Vamos Espérame Espérame Tranquilo Dale Ve afinando Que yo voy viendo las palabras Tú afinando Señores Este juego es sencillo Sebastián Yatra Va a construir Una canción En vivo Con las palabras Que se están poniendo Pongan palabras locas Porque Si lo vamos a hacer Me grabas Para que después Marco No me robes las ideas Solo el audio Ok La primera palabra Espérate un momentito Ok Cuando tú me digas Te empiezo a soltar palabras Dale, dale, dale De una Te voy a soltar una palabra Eh Ahí voy Anastasio Ok Salchicha ¿Dónde vas Con esa salchicha De Alcatraz Y morcilla Y la morcilla Se quedó sin mí Chinchulín Chinchulín Un chinchulín Por un poquín De tu amor Calzones Tus calzones Rojos Que Nunca Dejé Mariposa Siento las mariposas En el alma ¿Qué? Diarrea Diarrea Que Te espanta Esta es la peor Canción Que he escrito Esta es la peor Canción Que he escrito En la estufa De mi casa Tengo algo Que me pasa Un manchego Una costilla Un tampón Alborotada Alborotada Ay la mujer Alborotada Que se calma Maíz Con maíz Besos Y besos En la Arepa Arepa Bravo 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 Brother Pero si estás preparado Para todo ¿No? Besos en la arepa Si yo te Papi Te mando un besito En la arepa ¿Viste? Ahí en toda la arepa Papi Agradecido Con que hayas Estado conectado Con nosotros Viejo Quiero que Por última vez A toda esta gente Que te quiere tanto Les diga Con ese cariño Del mundo Que te regalen Ese voto Brother Porque te lo mereces De corazón Amigos de los Premios Hit Toda la gente Que nos está viendo Marquito Gracias Los Premios Hit Por las nominaciones Vayan y voten por mí Por haber Los extraños Ya quiero que nos Podamos reencontrar Aquí Tratando de aprovechar La cuarentena Para escribir mucho Y sacar nuevas canciones Cuando todo termine Y poder compartir Mucha felicidad Los Premios Hit Punto Com Pueden entrar y votar Por Yatra Mejor Artista Y por Marco Y por Marco Y por Marco Vayan a votar por Marco Como Influencer del Año Como Influencer del Año Yatra Para despedirnos Un mensaje Un mensaje Que tú sabes Que la gente Necesita ahorita En su casa Con todo lo que Están sintiendo Por dentro Con ese mensaje Hermoso Nos despedimos Gracias Marquito Si estamos exactamente Encaminados Hacia donde Donde va nuestro corazón O si de pronto Nos hemos descarrilado Y es una oportunidad Para perdonarnos Para pedir perdón Para empezar de cero Y para seguir Hacia adelante Aquí cuentan conmigo Voy a estornudar Perdón Que te amo Ya atrás Que gordo Estás hermoso El sugar Donde dejas el sugar Gordo El sugar Está en casa Con la esposa Porque tú sabes Que el tema Tiene su E Mucho multiditamínico Mira Dios te bendiga A ti y a tu familia Brother Y esa calidad humana Que tienes Que es tan inmensa Como tu talento Te quiero amigo Tú también Gracias por el tiempo Gracias a ti Nos vemos Un abrazo grande Chao Señores Premios Heat Recuerden Entrar Y votar En esas tres categorías Por Sebastián Yatra Y por este humilde Servidor Como influencer Del año Gracias por conectarse Con nosotros Gracias por siempre Estar con la Mejor energía De Premios Heat Gracias por todo El apoyo Que siempre le dan Los premios Desde aquí Dios me los bendiga Cuídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video